¿Qué es lo que se está haciendo en la Comisión? Luego analizamos tres situaciones que nos ha enviado la dirección de tierra, que son tierras que están ya disponibles para su transferencia y tal cual establece la ley después de su modificación, tienen que hacer un paso previo por aquí por la Comisión. El primer caso y el que digamos están por vencer los 30 días que ha establecido la propia ley y la Comisión en cuanto a dar dictamen respecto a esto, se trata de una cooperativa de transporte, el Juncal Limitada, que es de aquí de la ciudad de Viedma y que va a tener acceso a una hectárea para el desarrollo de sus actividades. Respecto a esto hicimos una serie de recomendaciones porque va a haber un cambio de uso de la tierra que se le adjudica en venta a esta cooperativa, así que hacemos una serie de recomendaciones respecto al funcionamiento mismo de la cooperativa, de tener en cuenta algunas cuestiones que planteó la dirección de tierra y demás para que la tramitación continúe tal cual lo prevé la ley. Y respecto a otros dos casos, hay una situación de una familia Montes, de allí de la zona del Manso, que también ha elevado a esta comisión la dirección de tierras para una posible transferencia, así que esto está en análisis. Y lo mismo de otra situación, allí en la zona de Catriel, de la familia Inostrosa, que en el primer caso se trata de 320 hectáreas, que son tierras fiscales para ser transferidas. Y de la familia Inostrosa, son 10.000 hectáreas, allí en la zona de Catriel. Esto es más o menos lo que trató la comisión hoy. Quedamos en una próxima reunión por los plazos de vencimiento de alguno de estos expedientes que venía mencionando, para el 22 de julio, que va a ser una reunión extraordinaria de la comisión, aun cuando no hay sesión, para tratar uno de los expedientes que se vence el 29. Estos expedientes vienen incrementándose, es decir, que a la vez se presentan mayores casos de solicitudes de este tipo. Claro, porque en realidad esta parte del trabajo de la comisión se refiere justamente a los... nosotros habíamos trabado por un año prácticamente la transferencia de tierras justamente para permitirnos el análisis de muchos casos que estaban para ser transferidos y que consideramos que por todo lo que había ocurrido anteriormente, se debía tomar un tiempo, un impas en cuanto a la transferencia de tierras fiscales. A partir de ahora, cuando aprobamos la nueva ley, la extensión de plazo del funcionamiento de la comisión y demás, establecimos que se libera esta posibilidad de que se entreguen las tierras con un previo paso por aquí por la comisión. Es este... estos tratamientos los que estamos dando, además de analizar más de 70 proyectos que están siendo investigados respecto a la transferencia de tierras en el anterior gobierno.